¡Buenos días! Masit, me gustaría que me dijeras qué está sucediendo. Anoche llegaste muy enfadado. ¿Qué te pasó en la nariz? ¿Acaso tuviste una pelea por Neriman? Madre, ahora no, por favor. Masit, no puedo creer esto. Mira lo que sucede. Ahora peleas por Neriman como si fueras un hombre cualquiera. Madre, suficiente. Cámbiate, cámbiate y baja ahora. Tu padre y yo te esperamos. Lo que veo cuando te miro no es amor. Ay, vaya noche. No lo crees, Enicienta. Saika, no comiences, por favor. Está bien. Los hombres siempre arreglan las cosas a su manera. Ahora hay dos hombres y una mujer que también está confundida. Increíble. Aún no entiendo cómo Masit se involucró en esa pelea. Bueno, los hombres obtienen el poder de las mujeres, cariño. Masit Arcaoglu sabe lo mucho que te gusta, ¿o no? ¿De qué hablaste con Pelín? Olvídalo. Creo que tú no debes olvidar de lo que hablaron. No lo olvido, Saika. Está en mi mente. Pienso mucho. Bien, ¿y el resultado? El resultado es que estoy cansada de actuar injustamente y que la gente decida por mí todo el tiempo. No olvides la pelea. Haré lo que sea necesario para poder valerme por mí misma, ¿entiendes? Para eso necesitas dinero. Eso es lo que no tengo. En realidad lo tienes, pero creo que no quieres verlo. Tu tío, querida. Selim de Miran. Lo primero que debes hacer es demandar a la compañía Arcaoglu. Hay una gran herencia que te han arrebatado, Neriman. Kerim, Neriman se ha convertido en una obsesión para Masit. Y temo que tome una decisión equivocada sobre ella. ¿De dónde salió esa chica? No puedo creer lo que está pasando. Masit se peleó anoche por esa chica. Excelente. ¿Las cosas han llegado tan lejos? Nunca había visto que mi hijo mirara así a una mujer. Insi, tú, Masit y Neriman... Neriman recibe lecciones de pintura. Y Masit va a visitarla al taller siempre. Incluso ha comenzado a pintar. Dentro de Masit surgió un amor por las artes que no puede evitar. Insi, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Qué quieres decir con eso? Al menos estás cerca de mí, Kerim. Ah, genial. Tu hijo está preparando nuestro fin a tu lado. Disfrútalo, Insi. ¿Qué? ¿Tienes una mejor idea, Kerim? Buenos días. ¿Qué sucedió? Lo vi la pared. Ah. ¿Cuál de ustedes no pudo ver al otro? ¿Fuiste tú, la pared? ¿O Neriman? Si no te alejas de esa chica, podrías incluso terminar fuera de esta casa. ¿Y entonces? Entonces, te quitaré todo hasta el apellido. Ahora ya lo entiendo, lo comprendo. Ya sé por qué Sihan llegó a casa con muy mala cara. Farie, fue terrible. Masit y Sinasi frente a frente. Oh, Dios. Vaya con Sinasi. Está loco. ¿Él se atrevió a golpear a Masit? Ay, pobre de él. Vino hasta aquí solo para hablar. Lo golpearon y se fue. ¿Es posible? También tiene razón. No se puede hablar con un hombre arrogante. Es imposible, ¿cierto? Espero que no le haya pasado nada en el rostro. Farie, no digas esas cosas. De por sí me siento muy, muy mal. ¿Te sientes mal? Entonces está bien. El golpe que recibió Masit no fue en balde, amiga. Ay, qué sorpresa. Farie. Está bien, no dije nada. Pero quiero preguntarte algo. Pelín. ¿Ella qué hizo? Ese es otro problema. Ya dime, Neriman. Dime todo lo que pasó anoche. ¿Qué hizo esa rubia? No dices nada. ¿Qué te dijo anoche? Lastimaste mucho a Sinasi. Pero Sinasi no estará contigo cuando Masit te abandone. Y estará sola. Sin amor. Te quedarás sin nadie. Pobre Neriman. Solo dijo tonterías. Y te puso de mal humor, ¿no? ¿Qué tonterías te dijo? Pero, de cualquier forma, nada de lo que pueda decir Pelín nos interesa ni un poco. ¿Cierto? Pero Neriman, escucha, no olvides una cosa. Masit Arcaoglu está dispuesta a pelear con cualquiera por ti.